Tornada de la luna llena 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 Me enguante, luna Luna, luna y el rato Me enguante Y andamos tanto a la casa Y me trabas a la vida Y yo, vamos a irse a la vida No me dejan la llena La luna me está mirando Y yo no sé dónde me ves Que yo tengo la ropa limpia Ayer está en la noche La luna me está mirando Y yo no sé dónde me ves Que yo tengo la ropa limpia Tengo la ropa limpia Y ayer está en la noche Y a la veluna Luna, 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 luna Luna llena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!